¡Suscríbete al canal! ¡Está en el arco! ¡Está debajo de los tres palos! ¡Está Pedro Galece! Está trabajando mucho el rincón. Se tira al costado, saca un buen centro, cabecea. Libre Estegueta no quiere decir cómo, libre. La pelota es para que se muestre otra vez más chiste. ¡Galece! Atento. Pensé que estaba dudando ahí en el pasito de salida. Pedro Galece jugará en salida la selección peruana. Estamos en 25 minutos. La marca será de Carrillo. Está esperando González. Ya se muestra rincón como opción. Pelota en el área peruana. Atento. Pedro Galece. Seguro de manos. Seguro. Seguridad atrás. En la que tiene Perú. Lo tienen bien controlado ahí a Cristian. Otra vez Venezuela. Aperta para González. Tiene que salir Galece. Está González. ¡Eh! Define mal González. Felizmente. Define mal González. Es saque de meta. BCP para Perú. Es el momento más difícil del partido para Perú. No estamos jugando bien. Dios mío. Muy rápido. Muy rápido todo. Es el momento en el que todavía no has terminado de asimilar que estás con el gol arriba. Y queda, Diego, una vida de partido. Quedan veintitantos minutos. Está frente a la pelota. Vamos, Pedro. Vamos. Machis. En el arco está Pedro Galece. A ver. Galece y Machis. ¿Quién ganará el duelo? Aquí viene la orden del árbitro. Toma carrera Machis. Espera Pedro Galece. Ya dio la orden el árbitro. Aquí está Machis al arco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Galece! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Galece! ¡Vamos! ¡Atajó Pedro! ¡Y esto vale como un gol! ¡Esto vale como un gol! ¡Ataja Galece el penal! ¡Seguimos arriba dos a uno! El capitán de la selección, extraordinario Galece. Están esperando para ver si se adelantó. Los van a revisar. ¿Cómo? Lo están hablando. Lo están hablando porque Perú quiere que se juegue rápido el córner. No sé si ya lo señaló. Perú quiere que se juegue rápido el córner. ¡Dale, córner! ¡Dale, córner! Ya está. Pero buen apunte, ¿ah? Porque sí iban a jugarse la última con esa. Restan 20. Aquí se va a jugar el tiro de esquina celebrador de Navidad Movistar. Saca con los puños Pedro. Bien, hizo lo que tenía que hacer ahí Galece. Lo va a buscar Cristian Cueva. Va Cristian Ramos. Atrás Galece, que atajó un penal que se convierte en una de las figuras de Perú hasta ahora. Va a sacar Pedro. Tranquilidad. Es lo que te da Galece. Casi 45 del segundo tiempo. Otra vez, pelota arriba. Saca con los puños Pedro Galece. Insiste Machista ahora. La marca será de Cuevas. Llega Farfán también para apoyar el balón de Garia peruana. Zambrano. En su primera participación, en el fondo, Pedro Galece. Radículo se tiene que recuperar ahí. Descargó ahora Ramírez. Pelota al arco. ¡Galece! ¡Zambrano! ¡Falta! ¡Falta la Galece! La pelota se va del terreno. La pelota se va del campo. Se da tiro de esquina. Se lebrató un movistar para Venezuela. Restan tres de los cinco que dio el árbitro. ¡Ay, Dios mío! Aquí va Machís. Pelota arriba. ¡Ah, Galece! Atento, Galece. Bien, Pedro. Bien, Galece. Había que lograr los seis puntos. No iba a ser igual que con Bolivia en Lima. Iba a ser sufrido. Iba a ser así. En el último minuto, con este héroe. Claramente el que se va a llevar la foto del partido. El capitán de Perú el día de hoy, Galece. Atajando un penal decisivo. Dos o tres pelotas importantes. Terminamos con cinco defensas atrás. Sacándola como sea del área. A veces se gana como se quiere. Y como le gusta jugar a uno. Como fue el jueves. Bueno, hoy martes tocó ganar de otra manera. ¡Suscríbete al canal!